Muy buen día, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a mi canal que es su canal, a mi casa, que es su casa para las personas que no me conocen. Mi nombre es Quintaliz. Y si estás entrando en este momento a este canal, te invito a que te suscribas y te doy la bienvenida. Este canal es un canal que se puede convertir en un momento en un canal de protesta, como un canal activista. Inclusive si yo compro algo barato o algo caro, entonces pues lo muestro aquí en mi canal. Este es un canal de todos y para todos, ¿ok? Voy a hablar, esto va a ser pequeñito, ¿verdad? Un video pequeñito porque todo el mundo está hablando de este asunto, de Alexa, de esta chica transexual que fue ultimada, asesinada la semana pasada. Yo quiero decirles a ustedes que estoy súper apenada. Tenemos que ver que las cosas que nosotros compartimos en las redes sociales sean completamente verdad. No podemos estar compartiendo cosas en las redes sociales sin saber qué es lo que en realidad está pasando. Porque tú, porque una persona huela mal o luzca mal o se vea mal, quiere decir que sea una mala persona. Eso no quiere decir eso. Yo no sabía de la existencia de Alexa hasta el día que ella, pues, fue ultimada, fue asesinada. Ese día fue que yo empecé a ver y a ver este video de cuando hizo el señor Nandy, que lo ayudó muchísimo. Muchas gracias, Nandy. Yo sé que yo no voy a hacer nada con darte las gracias, pero en estos momentos pues no tengo nada que regalarte. Regalarte de verdad te regalaría un viaje, de verdad, porque te mereces eso y mucho más, ¿verdad? Pero en realidad pues te doy las gracias. Te doy las gracias por esa ayuda humanitaria, esa labor que hiciste con esa muchacha que tú ni conocías. ¡Hello! Pues empecé a ver esos videos de live que fueron el año pasado porque de hecho yo vivo aquí en los Estados Unidos y no todo lo que sale en Puerto Rico me sale a mí. O no tengo personas en común que yo pudiera haber visto esta situación que está pasando con Alexa. Inclusive yo estoy más que segura que en Puerto Rico la persona que está al frente de estos derechos de la comunidad LGBT, que es el señor Julio Pedro Serrano, ¿qué? ¿Julio Pedro Serrano es el que se llama? Bueno, este señor nunca, nunca, este, nunca ha hecho nada con la comunidad LGBT. Esa es mi opinión, yo no puedo, no, o sea, si otra persona tiene otra opinión, pues lo siento, esa es la mía y yo respeto la de ustedes. Yo creo que una persona que está encargada de los derechos humanos de una comunidad como es la comunidad LGBT, LGBTQ, debería estar trabajando, estar en la calle, ponerse los buenos maones, unas buenas tenis para poder buscar a esas personas que necesitan ayuda que están en la calle, que han sido repudiadas por sus familiares, que han sido, este, atormentadas, abusadas en las casas por los mismos familiares, porque ese es el enemigo más grande, el familiar que uno tiene al lado. Esta muchacha, Alexa, se fue de su casa porque tenía miedo y entonces hizo lo que tenía que hacer para poder escaparse de su casa. Esta chica, pues, estuvo un año y pico en la calle y cuando Nandi la vio, pues tenía, pues, ocho meses en la calle, ¿verdad? Esta muchacha sufrió, padeció, sufrió hambre, no se bañaba porque no tenía en dónde, porque siempre estaba huyendo. Y, pues, los lugares que le podían ayudar no era para ella porque ella no era adicta, no tenía, este, problemas, este, de corte, nada. No tenía, este, ¿cómo se llama? Este récord criminal sucio, ¿verdad? Entonces, creo que se suscitó, este, un problema en un baño en Puerto Rico, en un McDonald's, allá en Puerto Rico, ¿verdad? Este, yo lo traigo a coalición porque yo soy puertorriqueña, yo sé que esto pasa en todos, en todo el mundo, en todos los países del mundo que se ve diariamente en las redes sociales una noticia diferente en cada parte del mundo entero. Esto no solamente es en Puerto Rico, señores. El odio, el odio, la transfobia, la homofobia está en todo el mundo, ¿ok? Y lo va a ver por los siglos de los siglos, si no, nos ponemos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas bien, ¿ok? Pues hubo un atercado que, supuestamente, esta chica transexual, este, había entrado al baño con un espejo y que estaba, ¿qué? Ligando a las mujeres con el espejo. Dejen decirle que yo vi una foto de la muchacha, este, Alexa. Yo vi la foto, que yo lo dije en el otro, en el otro video. De ella llevaba, este, un, ¿cómo se llama? Un espejo de carro, hello, un espejo, un retrovisor de carro. Ella estaba mirando y yo me di de cuenta, rápido, porque eso no hay que ser una persona estudiada. Para darse de cuenta de lo que ella estaba haciendo, era mirando hacia atrás la persona que pudiera venir detrás y hacerle daño. ¿Comprenden ahora? Ahora, entonces, este, todos estos que, estas personas como el señor Carlos Fred, que cogió y hizo una letanía, se convirtió en un, una persona catedrática de, de la universidad. Porque escribió tremendo mamotreto y después vino Marjorie y puso tremendo mamotreto. Y después pidieron perdón y después la otra dijo y todo eso. Y eso fue llevando, llegando, llegando, llegando y volviéndose todo el mundo locos con esa noticia de esta chica transexual que supuestamente era depravadora sexual. Entonces, si yo entro al baño de un hombre, porque yo he entrado al baño de hombres, porque me han dado, me han dado, deseos de hacer pipí. Y he entrado al baño de hombres, estando un hombre ahí metido, yo me meto, cierro la puerta, orino y salgo. Y con mucha, y con mucha, como es, me han tratado con mucho, este, respeto, porque los hombres siguen haciéndolo de ellos. Y yo, bueno, yo vivo en los Estados Unidos, es lo que aquí todo es muy diferente. Aunque a veces hay personas que le hacen daño a estas chicas trans aquí en los Estados Unidos. Pero más en los latinos, porque los latinos tienen eso del machismo y todas esas cosas. ¿Verdad? Esta noticia que salió de las redes sociales tuvo una consecuencia. La consecuencia fue que le quitaron la vida a Alexa. Unos chamaquitos que hicieron un revolú, dijeron un montón de cosas. Yo no quería ver el video de estos chamaquitos, ni nada por el estilo, de cómo hicieron todo lo que hicieron con ella. De un abuso, porque esto fue un abuso, ya. Esta persona no estaba haciendo absolutamente nada, simplemente estaba como buscando un lugar donde acostarse a dormir. Y ellos vinieron y la asustaron de una manera que yo me imagino que... Ese final de esta muchacha tuvo que haber sido bastante, bastante mal. Bastante fuerte y triste. Sentir una persona que te enseñala, que te enseñe una pistola, que te va a matar, que te va a meter un palo. Porque eso fue lo que yo escuché y eso fue lo que yo vi. No vi cuando cayó al piso ni nada, pero eso fue lo que yo escuché. Y también antes de irse a casarla, a casarla, ellos salían del sitio donde vivían, de donde viven, diciendo que ellos son unos maleantes, que ellos son... A ver, María. Yo no sé de estos padres, de estos muchachos, yo no sé cómo... Estos padres de estos muchachos no están pendientes a sus hijos. Porque yo me abochornería, a mí se me caería la cara de vergüenza si uno de mis hijos estuviera en el maleanteo. Porque a mí no me gusta el maleanteo. Y entonces después, cuando están buscando a estos sospechosos, viene una madre a querer sacar a su hijo de... De la isla, señores. ¿Qué clase de madre es esa? ¿Y qué clase de padres son los padres de Alexa? ¿Qué clase de padres eran que dejaron que ella se escapara? Porque si un hijo mío se va, y yo no sé dónde está mi hijo o mi hija, obviamente yo me voy a volver loca. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Yo no voy a dejar que mi hija o mi hijo duerman en la calle, en el piso. Incluso, que padres desnaturalizados. Entonces, Alexa tenía razón en esto que pasó. ¿Por qué? Porque la gente la repudiaba. Ella tenía miedo y sí le hicieron daño. Ella estaba averiguando quién estaba detrás de ella que venía a hacerle daño. Y ella sí lo sabía. Entonces voy a venir a hablar lo que pues ya he hablado en diferentes videos míos aquí en mi canal, que es de Samantha. Y hoy voy a poner, voy a tratar de que este video dure un 5 minutos y 2 más sobre lo de Samantha, señores. Todavía este portal sigue poniendo cosas de Samantha. Voy a poner las fotos que tengo recopiladas porque esta gente me tienen completamente bloqueada. Esta gente también me expuso a mí en esa página. Lo único que pusieron fue que me iban a meter presa. Yo no sé por qué, realmente no sé por qué, porque yo no he hecho nada, nada debo, nada temo. O sea, que nada. Ahora, lo que quiero decir es que por las redes sociales, por las redes sociales y porque las personas compartieron una noticia no corroborada, ¿ok? Porque la persona se ve de esa manera. ¿Van a decir que esta persona era una depravadora sexual? Señores, Alexa era transexual, era mujer, ¿ok? Para que sepan. Y Samantha Love es una chica transexual. Hace muchos años. Desde que nació. Así que, ¿cuál es el issue de ponerla en esta página portal? Que ya el gobierno federal tiene todo, todo, toda la información y todo esto va a ir para la corte, ¿ok? Y todo esto lo saben otras personas que no voy a decir, pero hay personas que yo pues ya les dije lo que estaba pasando y están al tanto de todo esto. ¿Bien? Este, lo que quiero decir con todo esto de Samantha es que por eso que están poniendo puede venir una persona que esté enferma mentalmente, ¿verdad? Y que sea una persona que odie a las muchachas transexuales, a las personas lesbianas, a los homosexuales, a los bisexuales, que los odie y venga y cometa un asesinato. También con Samantha Love. Es difícil de entender eso que hicieron con Alesa. Eso es un crimen cibernético. Eso es como algunas veces que nosotros hemos visto crímenes en la calle. De persona, ah, no, que le dieron like a la foto de mi mujer y yo fui, pues, le quité la vida. Ah, no, porque estaban, este, me pusieron una foto mía en Facebook y fue la amiga y le quitó la vida a la amiga. Así sucesivamente. Esos son crímenes cibernéticos. Y, pues, este crimen que pasó con Alexa es un crimen cibernético, pero también es un crimen vicioso. Porque son muchachitos que querían como, te vamos a hacer esto, tú sabes, porque es que la gente se cree. Porque, miren, son tan ridículos. Esto es una ridícula, de verdad. Yo, sinceramente, yo no quiero llegar a hablar como esas personas se expresan, porque en realidad se expresan muy feo. Y yo no quiero llegar a ese límite. Pero yo estoy aquí poniendo esto aquí para que la gente sepa, para que la gente sepa que esto es lo que está pasando. Y puede pasar, señores, pueden pasar. Estas cosas pueden pasar con Samantha. Y tenemos que esto pararlo. Por favor, les pido que vayan al portal de Spouse y den este, un reporte de que todo lo que se dice ahí es mentira. Sí, sacan los cuerpos, este, cruelmente de las personas y todo eso. De personas muertas y todas esas cosas, sí. Sacan noticias del bajo mundo, de personas del bajo mundo, etcétera, etcétera. Pero Samantha Love, alguien, ha pagado dinerito para que salga sus fotos en esa portal, ¿ok? Yo no debo, yo no temo, yo nada. Ahora, este, nosotros si queremos que nos respeten, tenemos que respetar también. Perdonen, es que, no sé, hubo un ruido por ahí, pero me asusté. Si tú quieres respeto, tienes que respetar, ¿ok? Y yo, pues, me considero una activista de los derechos humanos. Para las personas que me han preguntado por qué Samantha no siguió con el caso de Kevin Fred, pues déjenme decirles que es porque todas las personas que se le acercaron, le tiraron, le tiraron. Y tuvo que dejar de hablar de la causa porque este, nadie la estaba apoyando. Inclusive, pues, Samantha, pues, se unió a la causa porque Kevin era un muchacho de la comunidad LGBT, ¿ok? Y ya estaba, pues, haciendo sus cambios y todas esas cosas. So, por eso, porque ni lo conocía, ¿ok? Quiero decir que yo a Samantha no la conozco en persona, solo la, soy seguidora de ella y soy este, ¿verdad? Este, yo la sigo porque la quiero, porque la adoro, porque la amo y todo eso. Y eso siempre yo lo dije en mis otros videos que yo siempre la voy a defender, sea como sea, ¿ok? Yo no tengo nada que perder, no tengo nada que perder. Este, vamos a ir y vamos a unirnos a esta causa. Todas las personas que quieran ir mañana a una vigilia, creo que se llama, en el Bronx, vayan a Conexión Samantha Love, que esa es la red social de Samantha por el momento. Conexión Samantha Love, fanpage, le dan un me gusta y ahí entran. Y, pues, como, pues, este, está esto de Alexa, ella está haciendo live todos los días y ahí pueden, este, averiguar en dónde es la dirección, donde va a ser, este, esta velada en honor a Alexa, ¿ok? Este, vamos a unirnos todos, de verdad, para que se haga justicia por la muerte de Kevin Fred, por la muerte de Rubén Baez García y también, pues, justicia para Samantha Love. Porque, este, hablando de ella, están con esos que siempre tienen esa obsesión. Porque cuando una persona tiene esa obsesión así, es porque está enamorada o le tiene envidia o quiere ser como es ella, ¿ok? Tenemos que respetar a las personas y yo las respeto a todas clases, de todas las clases sociales y todo, 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 todo este, este, igualdad, igualdad para los seres humanos, señores, ¿ok? No quiere decir que porque yo sea una persona heterosexual, no quiere decir que yo no tenga un pasado oscuro. Así que, nada. Dios las bendiga a todos. Los quiero mucho y espero que hayan cogido el mensaje. Por favor, no compartan información que no sepan si es verdad, ¿ok? Corroboren primero las informaciones. Además, este, el Facebook se presta para muchas cosas, ¿ok? Muchas gracias por estar. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Bye.